Si no, los hijos de Lili, desprecian tu casa, volando se lanzan, Y a ti, mi amor, no ven al encuentro, muéstrame tu gloria, tu gloria, tu voz, tu piel, oír, muéstrame tu gloria, tu gloria, tu voz, tu piel, oír, cuando el mundo se olvide de tu ley, de ti me acordaré, la llave encendida mantendré, porque en la casa donde están los hijos de Lili, habrá siempre un Samuel para oírte. Habla que tu siervo te oirá, yo fui consagrado en tu altar, no importa los hijos de Lili, porque nací para adorarte, cuando el sacerdote se duerma, y la multitud se disperse, y aunque nadie quiera obedecerte, Señor, ven a buscarme, ven a buscarme, muéstrame tu gloria, tu gloria, tu gloria, tu voz, yo quiero oír, muéstrame tu gloria, tu gloria, cuando el mundo se olvide de tu ley, de ti me acordaré, la llama encendida mantendré, porque en la casa donde están los hijos de Lili, habrá siempre un Samuel para oírte. Habla que tu siervo te oirá, yo fui consagrado en tu altar, no importa los hijos de Lili, porque yo nací para adorarte, cuando el sacerdote se duerma, y la multitud se disperse, que aunque nadie quiera obedecerte, Señor, ven a buscarme, ven a buscarme, muéstrame tu gloria, Señor, ven a buscarme, ven a buscarme, muéstrame tu gloria, Oh, 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 oh Tócame con brazas de tu altar Habla Dios Háblame Teme aquí Tire a tu llamar Habla Dios Háblame Tócame con brazas de tu altar Habla Dios Háblame Teme aquí Tire a tu llamar Habla que tu siervo te huirá Yo fui consagrado en tu altar No importa los hijos de mí Porque yo nací para adorarte Cuando el sacerdote se duerma Y la multitud se dispense Aunque nadie quiera obedecerte Señor Ven a buscarme Habla que tu siervo te huirá Yo fui consagrado en tu altar No importa los hijos de mí Porque yo nací para adorarte Aunque el sacerdote se duerma Y la multitud se disperse Y aunque nadie quiera obedecerte Señor Señor Ven a buscarme Ven a buscarme Muéstrame tu gloria Señor Ven a buscarme Ven a buscarme Muéstrame tu gloria Señor Muéstrame tu gloria Música Gracias.